Buen día, nuestros hermanos y hermanas, recuerden que son miembros queridos de nuestro viaje compartido, y que la luz de la positividad ilumine su camino hoy y siempre. Abrace la belleza de este día, y que se desenvuelva con la promesa de bondad y gracia para cada uno de ustedes. Recientemente, el arzobispo Vigano ha emitido una solemne advertencia a la humanidad, anunciando la inminencia de un acontecimiento inquietante que se perfila dentro de los confines de la Iglesia, este próximo fin de semana. Con un sentido de urgencia, se ha difundido un llamado urgente a personas en todo el mundo, advirtiéndoles sobre un evento de naturaleza sin precedentes, cuya memoria se grabaría indeleblemente en los anales de sus vidas si llegaran a presenciarlo. La gravedad de esta advertencia resuena en las comunidades, generando un sentido de vigilancia y anticipación aún más intenso a medida que se acerca el momento señalado. Para asegurarnos de que la mayor cantidad de personas posible vea este vídeo, les pedimos amablemente que tomen un momento para compartir este vídeo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque su corazón y los acerque a la conversión de almas y el arrepentimiento de pecadores. Si crees así, por favor escribe amén. El día anterior, el arzobispo Vigano se embarcó en un paseo contemplativo por los serenos confines del jardín de la Iglesia, buscando consuelo entre el follaje verde. Mientras deambulaba bajo las ramas de los árboles antiguos, un sonido peculiar, ajeno a la sinfonía natural de los pájaros cantando y el susurro de las hojas, rompió abruptamente la tranquilidad. Intrigado, siguió la resonancia misteriosa hasta su origen, con pasos guiados por un sentido de urgencia inexplicable. Emergiendo de las sombras, se encontró con una escena de maravilla impresionante. Ante él yacía el suelo sagrado de San Miguel, bañado en un resplandor etéreo que desafiaba toda explicación terrenal. En medio de esta radiante divinidad se encontraba una aparición, nada menos que San Miguel mismo, con su semblante resuelto y solemne. Con una voz que resonaba con autoridad celestial, el arcángel impartió una advertencia profética, cuya gravedad reverberaba en las profundidades mismas del alma de Vigano. Así, en el sagrado silencio del jardín, se produjo un encuentro profundo, tejiendo los hilos de los reinos terrenales y celestiales en un tapiz de revelación espiritual. La figura del arcángel emanaba fuerza y serenidad, su semblante iluminado por una luz trascendente que parecía emanar desde adentro. Sus alas, desplegadas en esplendor majestuoso, arrojaban un halo luminoso a su alrededor, disipando las sombras y eliminando cualquier rastro de duda o miedo. Con una voz que resonaba como el trueno pero más suave que un susurro, San Miguel pronunció su mensaje, una advertencia embuida de sabiduría y previsión, un faro de guía en medio de la incertidumbre de la existencia mortal. Ahora, el mensaje será compartido con todos ustedes. Amados hijos de nuestro Rey, Señor Jesucristo, yo, San Miguel, heraldo de los reinos celestiales, vengo trayendo un mensaje de urgencia divina y verdad inquebrantable. Escuchen mis palabras, pues están ordenadas por el Todopoderoso y resuenan con la eternidad. En esta hora sagrada, en medio del tumulto de pruebas y tribulaciones terrenales, les ruego que atiendan al llamado de la rectitud y abracen el manto de la fe con firmeza. No dejen que las sombras de la duda oscurezcan el camino radiante iluminado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sepan esto, la hora está cerca cuando la oscuridad buscará eclipsar la luz del amor divino. Ante la adversidad, manténganse firmes en la armadura de la virtud, empuñando la espada de la rectitud contra las fuerzas oscuras que los asedian. Esta semana deben tener cuidado cuando vayan a la iglesia y si ven esta cosa especial en la iglesia, deben levantarse y salir corriendo justo después de escucharlo o verlo. Al participar en la oración, será primordial mantener una vigilancia consciente del entorno, sintonizándose con los sutiles movimientos del mundo que les rodea. Fijando la mirada en la estatua de Nuestra Señora, pues allí yace un sagrado faro de intercesión divina. Se susurrará entre los fieles que en el momento señalado, Nuestra Señora agraciará a sus devotos con un signo milagroso, la apertura de sus ojos benevolentes, señalando una manifestación inminente de providencia divina. Y así, cuando los devotos se reúnan en súplica reverente ante la efigie de Nuestra Señora, una anticipación solemne descenderá sobre el espacio santificado. El aire se cargará de una energía etérea, preñada con el peso de la revelación profética. Luego, como guiados por una mano invisible, los ojos de la estatua se agitarán. Su mirada alumbra con radiante resplandor que traspasa el velo entre lo mortal y lo divino. Sin embargo, en la estela de este espectáculo maravilloso, un temblor resonará a través de la base misma de la Tierra, su intensidad escalando con cada momento que pasa. Los edificios se balancearán peligrosamente. Sus cimientos puestos a prueba por la fuerza implacable del terremoto. El pánico se desatará mientras el suelo convulsiona bajo los pies de los fieles reunidos, enviando ondas de miedo a través de su medio. En medio del caos y la confusión, las voces se alzarán en ferviente oración, implorando la misericordia y protección de los cielos arriba. En medio de este tumulto, la estatua de Nuestra Señora se mantendrá como un firme faro de esperanza. Su mirada inquebrantable será fuente de consuelo y fuerza. A medida que los temblores se calmen y el polvo se asiente, descenderá un profundo sentido de asombro y reverencia sobre la congregación afectada. Pues en la secuela del terremoto, en medio de los restos destrozados de los edificios y las calles sembradas de escombros, una palpable presencia divina perdurará. Un testimonio del poder duradero de la fe y la protección inquebrantable de Nuestra Señora. En el crisol de la adversidad, que tu fe sea tan firme como el roble poderoso y tu devoción tan inquebrantable como las montañas. Mantén la calma y sé valiente. Ha habido muchas historias sobre el momento en que Nuestra Señora abrió sus ojos y advirtió a la gente con su voz. En un pueblo de Europa, era un día como cualquier otro, con el sol proyectando sus rayos dorados sobre las calles empedradas mientras los aldeanos llevaban a cabo sus rutinas diarias. Entre ellos estaba la joven María, una creyente devota que a menudo buscaba consuelo en la oración al pie de la estatua de Nuestra Señora, que se alzaba alta y serena en el centro de la plaza. Mientras María se arrodillaba ante la estatua, con el corazón cargado de preocupaciones y cargas, suplicaba a Nuestra Señora por orientación y protección. De repente, un suave sonido de susurro llenó el aire, y María levantó la vista con asombro para contemplar un espectáculo milagroso. Los ojos de la estatua comenzaron a abrirse lentamente, revelando pozos de luz radiante que parecían penetrar en lo más profundo de su alma. Ahora, unámonos y oremos juntos. Oh ángeles de Dios, a cuyo cuidado estamos encomendados por la Suprema Majestad, ilumínenos, gobiérnenos y defiendanos, esta noche, de todo pecado y peligro. Sálvanos, Señor, despiertos, y mantenos durmiendo, para que podamos velar con Cristo y descansar en paz. Amén. Oh glorioso San Miguel, valiente guerrero de Dios, guardián y protector de las almas. En este momento de necesidad y tribulación, nos acercamos a ti con humildad y devoción. Tú, que con tu espada de luz derrotas a los poderes del mal, te imploramos que intercedas por nosotros en este día. San Miguel, defensor celestial, protege nuestras almas de todo peligro y tentación. Que tu fuerza invencible nos sostenga en la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Con tu escudo de fe, defiéndenos de los embates del enemigo y líbranos de todo mal. Oh glorioso Arcángel, guíanos por el camino de la verdad y la justicia. Que tu luz divina ilumine nuestros corazones y disipe las tinieblas que amenazan con envolvernos. Fortalécenos en nuestra fe y danos valor para resistir las adversidades que se presenten en nuestro camino. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Nuestros hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que nunca, continuemos en la fe. Manténganse bendecidos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.